Cansada Cansada A mí debes perdonarme Que si yo quiero la vida Es nomás para adorarme Es para decirte que tú Eres amor de mi amor Eres luna de mis noches Eres en mi cielo el sol Si una vez yo te engañé A mí debes perdonarme Que si yo quiero la vida Es nomás para adorarte Y para decirte que tú Eres amor de mi amor Eres luna de mis noches Eres en mi cielo el sol Dicen que los ojos negros Nunca engañan Y que cumplen si te dicen que has de amar Yo quisiera que los tuyos Me quisieran Y me dieran su promesa de verdad Tú ya sabes que te quiero cariñito No me niegues tu cariño Y yo tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer Es por demás Cada día que va pasando Voy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro más Tengo el alma dolor Ya no puedo sufrir Tú ya sabes que te quiero cariñito No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño No me niegues tu cariño No me niegues tu cariño Y dejarte de querer Es por demás Cada día que va pasando Voy sufriendo Y si pienso en olvidarte Sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Vivo en una prisión triste y negra Porque ya me tocaba esta suerte Yo sería más feliz si me dieran Por castigo La pena de muerte Esta celda en que me hallo cautivo Poco a poco Me va consumiendo Si vivieran mis padres queridos No estaría en esta cárcel sufriendo El maldito veneno del vicio Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Que ahora viva como un criminal Paso noches enteras llorando Y en silencio rezándole al cielo Soy el preso que ya en muchos años Nadie viene a brindarme un consuelo El maldito veneno del vicio Y el amor en que quise confiar Son las cosas que tienen la culpa Esta es la ciencia Esta es la ciencia Esta es la ciencia Que Dios te cuide Que tengas más Sobre todo que la canta Es lo que te decía yo Interpretándola Así como esta Pero de amor De amor Pero primero me tengo que enamorar a abuelita Para cantarlas de amor Todavía no Todavía no